hola y bienvenidos hoy con tres carreras muy interesantes en la volta a cataluña la oxy clean brujas de pane y también en la semana copy bartali comenzamos con la carrera catalana que llega a su edición número 100 con ese segundo lugar que ha obtenido esteban chávez en la etapa que terminaba en el día de hoy en valter 2000 después de 203 kilómetros de recorrido el ganador ha sido adam yates que se pone también líder de la carrera de lineos granadiers y también el segundo en la clasificación general es de este mismo equipo británico esteban chávez ocupa el noveno lugar en la clasificación general mientras que hay que destacar el gran trabajo que ha realizado el corredor español alejandro valverde del movistar team que desató todas las luchas a falta de seis kilómetros para llegar a la línea de meta fue secundado posteriormente por un gran ataque de nairo quintana que al final llegó en el grupo que estaba en persecución de los que habían escapado a falta de dos kilómetros con adam yates a la cabeza y esto permitió pues entre otras cosas que el propio esteban chávez pudiera realizar un ataque desde esos tres últimos kilómetros que le permitió llegar a 13 segundos del ganador de la etapa y ponerse como les decimos noveno en la clasificación general también es muy interesante lo que va a suceder mañana porque esa etapa de 166 kilómetros portainé con el final nuevamente en alto puede clarificar aún más las clasificaciones de esta edición número 100 de la volta a cataluña damos el salto ahora por categoría a la disputa de la oxy clean classic bruges de pane que con 204 kilómetros de recorrido absolutamente llanos se terminó definiendo como no podía ser de otra manera al sprint con el trabajo del decoening en ese último kilómetro que fue demoledor y que permitió al irlandés san benet hacerse con ese triunfo recordemos que en este equipo corre el colombiano álvaro jose hodge mientras que en el emiratos fernando gaviria no tuvo ninguna opción después de que el equipo belga del decoening hiciera todo el trabajo en esos dos últimos kilómetros para lanzar a san benet que al final cumplió con su misión y se hizo con la carrera con cuatro horas y 27 minutos en la línea de meta después de haber recorrido esos 204 kilómetros y por último vamos a ver lo que sucedió en la semana internacional copi bártali donde otro colombiano ha sido segundo en la clasificación general se trata de iván ramiro sosa también de líneos granadieres que ha tenido una gran jornada eso sí el triunfo en la etapa de hoy la que hace la número 2 recordemos que ayer se corrieron dos semi etapas o una etapa dividida en dos y hoy en la etapa número 2 con final en el rubicone de 163 kilómetros el ganador fue el danés jonas biggard del team jumbo bisma mientras que iván ramiro sosa hacía esa segunda posición y seguido por nick schultz del team bike exchange también el protagonista en esta carrera como lo fue con esteban chávez en la volta a cataluña así que mañana tenemos la tercera etapa de 166 kilómetros también muy quebrada y que podría permitir a los corredores latinoamericanos tener protagonismo en esta carrera el noveno en la etapa de hoy fue el corredor del que beca equipo sur africano el colombiano sergio luis enao así que para mañana tenemos esa gran etapa nuevamente que podría darle posibilidades a los corredores latinoamericanos presentes en esta semana de la copi bártali así que estaremos muy atentos a lo que suceda con esa etapa número 4 de la volta ciclista a cataluña la número 3 de la copi bártali y el oxiclín de brújea de pane femenino que contará con la presencia de la cubana arlenis sierra así como de una ciclista mexicana y de una de trinidad y tobago como representación de la américa centro y suramericana esto lo que teníamos para contarles si les ha gustado lo que les hemos dicho por favor suscríbanse hagan el like para que cada vez seamos más los miembros de esta comunidad activen las campanitas para recibir notificaciones sobre los vídeos que vamos colgando diferentes redes sociales y por supuesto dejen sus comentarios con sus iniciativas opiniones o incluso críticas para saber qué es lo que opinan y que poco a poco vayamos creciendo como comunidad de amantes de este deporte mientras todo eso sucede yo los invito a que me acompañen en bicicleta yo soy Iñaki Berrueta